Misterio 51 Radio Seguimos a los hordes ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre continuo Siempre hay Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a otro reaccionando más que me habéis pedido con gran afición gracias a que están gustándolos reaccionando algunos más, otros menos ya sabéis que hay grupos para todo en la viña del señor hoy comentaba con un amigo precisamente el que confundía con una emisora religiosa un chiste de Eugenio que solo de pensarlo es para morirse de la risa y tenía casi 800.000 seguidores el canal brutal bueno, gente por petición popular nuestros buenos amigos de GADEPA si queréis ver en uno de sus vídeos no recuerdo cuál es ahora mismo contactamos por la noche porque claro, no les gustó mucho lo que dije de los dos primeros que vimos y salgo con ellos hablando un poquito de lo que me dejan hablar un poquito de lo que pienso de cómo lo hacen y de la exageración y de todo pero bueno ellos tienen su manera dicen que tienen mucho equipo mucho trabajo mucho dinero invertido y que les salen muchas cosas así que los demás que protestan tienen envidia y tal bueno yo creo que la experiencia en esto es un rango y no salen muchas veces de la experiencia pero la experiencia que estamos obteniendo viendo reaccionando a este tipo de grupos pues yo sigo pensando igual queridos amigos de GADEPA creo que es una flipada muy grande lo que hacéis pero tiene su recorrido y como tal vamos a ver lo recordaros que estamos en Mysterio 51 en Evox preparando ya la sexta temporada séptimo año empezamos a mediados de septiembre por ahí o a finales con los podcasts pero ahora estamos subiendo músicas del misterio echarle un vistazo si os gustan las músicas del misterio vamos que son las que usamos en nuestro programa casi todas son con copyright así que por eso están subidas en Evox son temazos de de John Michel Yard de Vangelis Michael Phil Hans Zimmer y muchísimos más ¿vale? rock rock and blues de todo y aquí estamos en Mysterio 51 Radio con los reaccionando hemos hecho ya varias entrevistas que están preparadas para no sé si las subiré en agosto o ya en septiembre ¿vale? tenemos al maestro Enrique Chezarra ya sabéis un fijo de cuarto milenio de toda la vida de Dios investigador del País Vasco bueno una maravillosa persona a la que ya hemos fichado aquí también para Mysterio 51 para tener otra charla en otro momento y ¿qué más? a Mariola Roque con el con el libro que ha escrito sobre la desaparición de Francisco Molina y tenemos otra preparada para para de aquí a un par de días que yo creo que cerraremos ahí lo que son las el ciclo de entrevistas que yo me voy de vacaciones el día 15 para tener tres o cuatro entrevistas preparadas ya para septiembre para el podcast y luego faltan los contenidos Luis Merino ya me ha llamado hoy que tiene preparadas unas cuantas cositas también ya y ahí estamos gente trabajando vamos con el grupo Gadepa con mucho cariño a mis murcianos preferidos let's go hola amigos bienvenidos a esta cuarta y última parte de la casa de la guerra civil cuarta que serán las tres primeras miedo me da en esta ocasión ya estamos más adentro de la investigación y es donde nuestro compañero José Roca se dispone a canalizar y que es lo que canaliza supuestamente un hombre que era del grupo de los rojos llamado así el bando contrario rojo espero que esta entrega os guste y la disfrutéis como nosotros nos está muy bien vale adelantamos un poquito grupo Gadepa ahí tenéis la portada vale que ha de poco durar la portada ¿no? pero quería ponerla bueno son globos ahora viene la presentación me vuelve loco esta gente bueno yo espero que estéis oyendo bien ¿vale? ahí estamos grupo Gadepa a tope grupo Gadepa esto es una Ouija bueno en fin de momento el grupo top de nuestro reaccionando ahí vamos vale yo ya tengo mis auriculares voy a subir el volumen más para vosotros ya he visto la eléctrica y se ha activado el sensor de estaban juntos puedes repetirlo por favor puedes explotar un globo corto y bajar la cámara mira mira está moviendo sí claro pero baja más la cámara cachondo que vea el globo entero eso puede ser cualquier soplido eso no vale para pues mira hay aparatitos llevan de todas maneras esta gente va muy bien equipada que tenemos aquí abajo la cámara sony onda ¿cuánto? quedan 120 solo chicos no serían los mismos lucy voy a subir más todavía buenas Fernando Fernando amigo ¿qué tal? buenas a todos chicos mira 50 personas casi ya muchas gracias a todos venga jose punta adelante ¿dónde te quieres poner? aquí en el pozo el canalizador pero yo creo que es por el jersey siempre lleva el mismo jersey en los vídeos y yo creo que canaliza por el jersey muchas gracias a todos por entrar 70 personas jose ¿te vale con eso? 71 personas en youtube 4.820 suscritos y a ver actualizad la página chacho tapamos el pozo es que no dice me dice jose ¿qué es eso? vamos ahí jose roca dándolo todo chico cuidado chico cuidado se ha visto un orbe y dice para ir para ti bueno no sé si me estará escuchando ahora creo que sí sé que estás en directo en este momento pero no me corten la presentación de jose ¿qué haces con el globo? ¿qué haces con el globo? porque se aburre la mujer caros a ver si es protagonista ahí la mamá con el globo qué crack qué grande es su madre me parece me dijo a Diego creo que se llama qué grande es la señora ahí con el globico claro se aburre pues ya está a jugar con el globo vamos jose canalizas o no canalizas tío bueno como ya sabéis hemos estado hablando con ellos en un vídeo suyo y bueno no lo vamos a tomar como lo que es yo ya les dije que me parecía todo súper exagerado no voy a decir directamente que como dicen otra gente que si estafadores que si no sé qué a mí ya les he dicho que me parece una exageración una estafada no simplemente que no creo que todo lo que sale sea real ni más ni menos pero bueno que nos llevamos bien tenemos buen rollo y seguiremos con respeto reaccionando a sus vídeos siempre que nos los pidáis tampoco nos vamos a enseñar que está ay jose pero mira eso sí que está bien para mira fijaos los hemos criticado mucho pero por lo menos lleva un calzado decente para meterse en una obra vale que he visto que era anormal meterse en una obra con zapatillas de trekking y tal que son suelas para tierra vale no para meterte un clavo como la del vídeo del otro día que sea igual esos tenían no sé si eran los del millón y pico de seguidores vaya castaña pero bueno es lo que toca vamos a tapar un agujero que había ahí puse acaso muy bien espera espera está viendo algo ahí el que está viendo Diego abre la puerta jose el sensor chico yo voy adelantando porque es que si no nos morimos aquí el que quiera ver los vídeos completos ya sabéis abajo en mostrar más los tenéis vale pero ponte en el puso digo lo de siempre que no sea acto de mi devoción que no esté nada de acuerdo con lo que con algunas cosas de las que hacen y como las hacen no quiere decir que a ti no te guste y si a ti te gusta como seguidor suscríbete a Gadepa y disfruta de sus vídeos esto es libre completamente pero bueno hasta ahora los que he visto yo no son muy recomendables salvo que quieras ver a mi entender con todos mis respetos hacia todo el equipo más actuación que otra cosa vale ellos dicen que no que tienen mucho aparataje que tienen la leche de equipos y que consiguen muchas cosas y como otros no pues tienen la movida pero es exageradísimo deja de hacer paso tú me lo sabes ¿quién eres? ¿ya es otra persona? ¿por qué? ¿por qué eres otra? ¿quién eres, José? ¿por qué? ¿por qué era rojo? ¿en qué año fue eso? en el 1935 1935 en el pozo metieron a una mujer perdón metimos pero si a ti te ahorcaron ¿por qué metisteis a una mujer ahí? a mí nadie me ahorcó me han dicho que lo fusilaron ¿no? he dicho que lo fusilaron ostras sacamos 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 por si tú no tienes los ojos tapados pero mira tú y el melmede está dando pico ¿por qué se activa lo de la música? ¿qué sentido tiene? ¿alguien me lo puede explicar? otra vez mira todo el aparato vamos joder ¿quién ahí con José Roca? ¿cómo te llamas? ¿eso importa? para mí sí ¿de qué época eres? de 1935 te he dicho que me pusiste me mataron ¿y qué hacéis aquí todavía? seguimos aquí todavía ¿por qué? nadie ha venido a ayudarnos ¿qué necesitáis? luz y que perdonen nuestros pecados luz ¿ustedes aquí o hemos puesto luz? pero necesitamos que perdonen nuestros pecados ¿y por qué matasteis a la mujer? ¿qué osito? órdenes órdenes de quién y por qué? dentro sargento ¿matabais a las mujeres? y a los niños ¿y los metíais al pozo? sí para que se le quite lo que tiene dentro ¿lo tiraste para eso? sí le tiró el globo para que se le quite lo que tiene dentro 10 personas ahí es nada como ruidos ¿cómo apoya Diego ahí? uno de ellos se ahorcó porque la novia lo abandonó y esto ya se me hace largo mientras que hay un millón mejores que los pobres que era la república la bandera que no tenía que haberse hecho nunca ¿por qué? ¿el que no era de la república no era español o al revés o cómo digo eso? no señor los que eran republicanos sangraban al pueblo español madre mía una de las politas dime dime ¿cómo te llamas? María eres la mujer que un la proprietaria de esta vivienda cuando la suicidaron a mí y a mi marido ¿recreas eso cada día? María ¿qué te pasó a ti? no la puedes buscar ¿y por qué? entraron por la puerta se callaron con la pistola y escopeta y escopeta y fusiles no le van a echar agua bendita ni nada veo que habéis traído carne nueva carne nueva sí pero no es para mí para mí son todos no eres bien recibida por nosotros ¿qué puede ser? ahora viene el momento de tensión José Roca aquí ¿no? José Roca sal de su cuerpo ya escucha José José Roca no me lo maría hay que ver grande es grandísimo el que se fijo luz que luz que luz sois vosotros que demos a José Roca ya ¿eh? devolvernos a José tengo una cruz ¿por qué no he terminado? tiene una cruz ojo si no la estás viendo pues en caso tengo una cruz de exorcismo en mi mano me da igual no le tengo miedo pues te pongo la de tal Madrid hasta si quieres me la puedes acercar acércame a la no echaré valor y hemos puesto sal alrededor tuya claro ¿pa' qué? me piro a mí la sal no me retiene no sé las películas de verdad saca el agua ahí viene el agua sal del cuerpo de José Roca saca el agua ya me va a cagar el espíritu ahí viene el agua José Roca sal de ahí vente para acá ¿por qué no queréis caer? aquí no te queremos aquí no te hemos llamado no te queremos vete donde estabas aquí no te queremos que alguien le regale un jersey a José ¿eres natal? no te dice que tengo muchos nombres ah hostia ahora viene aquí el super chungo el malo malote ahí ya he evolucionado aquí no puedes pasar hostia esta linda no puedes pasar ¿eso qué es? incéntalo ¿verdad? si se queda parado es que está haciendo efecto ¿qué? ¿puedo pasar o no puedo pasear? claro eso es tremendo chale agua sale agua ahí dale con la botella échosela ¿dónde estás? no puedes pasar ¿ves cómo lo puedes pasar? joder me ha pasado pero tranquilamente me piro ahí va ahí va estamos acorralados ahora mismo estamos acorralados ahí viene bendita del señor chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch ya lo he dicho que tengo muchos nombres ¿te llamas Vicente? no de El Cebu hostia, se ha escuchado detrás tuya José Roca, se añade por favor lo que esté dentro de José Roca que salga ya no ha explicado lo que quería José Lucha abandona su cuerpo ese no es José Roca ese no es José Roca ¿eh? un joder ya hemos ya nos has comentado lo que querías ¿no? no queremos nada de ti queremos José Roca putate José con la sombra de la cruz tienes la sombra de la cruz en tu rostro el poder de Cristo José Roca José Roca José Roca estás ahí ¿me oyes? tienes que luchar José Roca vuelve José Roca tienes una mujer lucha vuelve no coge fuerza no dejes que él esté en tu cuerpo salve ahí Vicky te está llamando tu mujer en el chat José Roca me ha adelantado espera 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 si no lo sale ya estamos rezando bendito bendito tú a la muerte bendito tú a la muerte bendito tú a la muerte Jesús falta María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora es la hora de nuestra muerte amén se está viendo algo en la ventana sigue sigue quita la mano quita la cruz que no debemos la posesión o lo que sea esto ahora llenar la muerte a mí es que salve María llenar le te gracias señores el rosario dijo que le iba a poner un rosario tamaño familiar esto es fuerte esto no sale tan fácil tan fácil no sale te cago en lo tianucha lucha jose tan fácil tan fácil no sale te cago en lo tianucha lucha un cubo de agua un cubo de agua por tantísimo el agua agua santa de Fátima vamos ahí ahora está envistiendo el sol bien bien chale agua ahí a él ¿quién eres? sal de él sal de mi amigo mi hermano ese roca escúchame sal de ese cuerpo de estas maneras ahora ya como en el otro se tira al suelo santificado sea el nombre sal de él sal de él a pam a pam a pam que ya está sal de nuevo sal de los cielos Agáralo, Flav, agáralo. José Roque. José Roque. Está pálido, tío. José Roque es palza. Tiene que ver el Padre Nuestro, a la Don María, a la Don María. No, porque tenemos que saber de lo que sea. Si legal es la cosa es peor. Madre mía. La tachar te he echado ahí un bote que tenía de sal. No puede ser esto, tío. Han echado agua, sal, pócimas mágicas. ¿Cómo te acuerdas? Madre mía, lo que me ha hecho pasar. Esta vez más fuerte, tío. Ella no va a canalizar más. No, ella no va a canalizar más. Por eso hemos dicho lo del reto. Esa es el que se canalió. Ve explicando lo que ha hecho. Escucha, yo, yo, yo. Toma, ve. Va a ser bien, eh. Es un tranquilo, eh. Oye, ¿para qué me ha tenido que ir haciendo agua sucia? Se va a tirar ahí. Pero, José, es que tú cada vez que te toca canalizar es peor. Muchachos, si ahí va a hacer pie, eh. Con lo grande que es, hace pie. Ha llegado a canalizar. Y va a hacer que tiene 80. Ahí va, aparezco. La batería no hemos quedado sin batería. Normal. Ah, y ahora lo del fuego otra vez. Esa es el segundo canal de Galeta. Esa es otra cosa que no entiendo, gente. ¿Por qué vais haciendo chascas cada vez que veis algún lado? ¿Eh? No entiendo. Pero si os fijáis ha sido la entidad de grande en las que se han ido. ¿Ves? Mira. Mira, mira el remolino, el remolino. Mira, 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 mira toda la maldad que hay. Eso está fuerte aquí, esto, eh. Yo, mira el remolino, Fernando. Yo. Ocho, mira. Fernando, mira los remolinos. Cuidado. Está fuerte aquí la cosa, eh. Sí, sí, sí. Está fuerte. ¡Hostia! Ha crucido algo, tío. Sí, pero está ahí. Cuidado con las maderas. El reto es para el próximo día, son... ...comer. Ah, ahora están pidiendo likes, ¿no? Bueno, Diego, el doble del cantante de Mana. Con cariño, como siempre. Bueno, esto es Gadepa. Vamos a su canal. Cartagena Paranormal Gadepa. Ahí lo tenéis, amigos. Bueno. Muy divertido. Son muy divertidos. Evidentemente, ya se lo dije a ellos. Yo no me creo nada de nada. Ni de la canalización, ni de nada. Puedo creerme que, bueno, con tanta grabadora súper cara y aparato súper caro. Pues tenga cierta facilidad para obtener algún tipo de sonido o de grabación. Pero más allá de eso, lo del agua bendita, el rosario, el fuego, las canalizaciones, chicos. Nada de nada. Nada de nada, gente. Señor José Roca. Podemos hablar personalmente. Sigo pensando lo mismo. Esto es un circo total y absoluto. Pero bueno, respetable siempre y cuando se quede donde está. Eso de ir haciendo chascas por los lugares no es ninguna buena idea. Y poco más. Gadepa. Gente, investigación paranormal. Bueno, recordaros que estamos aquí en Misterio 51. En iVoox Misterio 51 Radio en YouTube. Abajo en Mostrar Más. Tenéis como poder colaborar con nosotros a través de Bitzoom, Paypal, iVoox, en contacto misterio 51 arroba... ¿No? Perdón. Misterio 51 contacto arroba gmail punto com. Y ya está. Instagram, Twitter, todo abajo. Todo abajo. En la sección de Mostrar Más. Y aquí nos hemos reído un ratillo con Gadepa Investigación Paranormal. Nos vemos en otro reaccionando.